No, escucha nada, no, niñito de mi vida, ¿con quién te andarás paseando? Siento que no me engañan, por eso te ando buscando, vengo de tierra, me gana, mamá Por ti preguntan de la vacana que vieron cuando paseaban y fue también Camino de Michoacán y fue lo que voy pasando Si sabes de dónde estás ¿Por qué me lo estás dejando? Si la de aquí no es agua y el tronco y voy con paz y la ley de amor ¿Por qué me lo estás dejando? A ver Al parecer verdad Y aerme es más y afe es más Para hoy remediar mis males Te seguiré buscando por esa tierra mía Páscaro y escalante también a Dios de Rosalú A ver si puedo encontrar la palabra Remediar mis males Camino de mi choracuá Y pueblo que voy pasando Si saben en dónde están Y por qué me la están negando De dónde están no está guayo Y voy Pa' Ciudad de Down Pa' Ciudad de Down